Vamos a tener la participación de la niña Melanie Jerez, ejecutando la bandola llanera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. 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 Cristóbal Jiménez. Cristóbal Jiménez, voy a interpretar Lucerito. Gracias. guacaño bravo, unos me dicen cuñao, otros me dicen paisano, me divierto en la sabana jalando gano por tallo, y neteo un potro en pelo, y soy seguro en las ando, yo soy un hombre tan cloyo que nací en un vecindario, yo trabajé en el Cedral, en el frío y Matehuamo, cuando había caballo bueno, y se conseguía orejano, que había pasto real en bruto, y era Silvestre el marrano, que se bebía el aguardiente, y en la boca un nele sano, que las capoteras eran cuero de res y venado, contra punteo en el arpa, y me sobro ante el contrario, soy como el gallo gallino, de cuando no gano el tablo, es por eso que yo digo, siempre cuando estoy cantando, que un coplero como yo, se ha nacido y está mamando, yo no sé por qué la pura voz, hombre es tan vergatario, ¡que viva Chávez! Sabaneta de Varinas, le daba bienvenida a nuestro presidente constitucional, el hijo de Chávez, Nicolás Maduro Moros, el hijo de Chávez, ¡que viva Chávez! En el año del joropo, diputado Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional, mi capitán Diosdado Cabello, mi capitán. Vamos a bailar, zapaté los que sepan, el llano vivo, este es el llano de Chávez, el cristiano que Chávez nos sembró en el alma, ¡que viva la revolución bolivariana en el año del joropo! En el pueblo Mantecala, yo me divertía cantando, y comenzó a preocuparme la suerte de mi hermanos, y me acordé de Bolívar, y me sentí avergonzado, su palabra ahora es un grito, al ver la patria sangrando seguíamos siendo colonia. Mantecala, después de 500 años, su maestro Timón Rodríguez se lo vivía recordando que si el pueblo no se educa, nada hacen con libertarlo, ¿por qué volvería a caer en manos de los extraños? Yo no me puedo explicar que existan venezolanos que permanecían tranquilos y miraban a su lado, que mataban estudiantes y el pueblo se muere hambriado, tienen que tomar conciencia el general y el soldado, el obrero de la fábrica y todo el campesinado, que no podemos seguir así de brazos cruzados, que los Estados Unidos nos continúan acechando, y parece que olvidamos que fuimos un pueblo bravo, y en el nombre de Bolívar, y esa cadena rompamos, ¿por qué querían entregarnos a los norteamericanos? Baila Daniel Cabrera, así de formando, no se me cansen los bailadores, sigan bailando que el sol está fresco. De mi cariño, de mi cariño sabana, sabana de la uberita, de la uberita, de la vaca y santa clara, de la corta del rosario, sabana de mata palma, en cada camino tuyo ya no querido, hay una huella sagrada, y en cada mata de espinas, de tu raudal hay una herida que sangra, en cada mata me paga, de tus senderos hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte, hay una copla grabada, en cada estero hay un verso, un pasaje en sus cañadas. A la memoria del máximo líder, de la revolución bolivariana, gobernador Adán Chávez, de la dinastía de los Chávez, Adán Chávez, la familia Chávez. Que juega con su sendero, ya no querido, al llanto a su nato nada, pudo despertar un corrío, ya no querido, en la voz de tus mañanas, no atarte ser un poema, que en la noche no reclama, tus caños rato decías, ya no querido, con mensajes de sabana, y el arauque serenata, que se despierta desde la tierra muy lejana, su corriente mensajera, que en esas noches de luna, la tocan manos extrañas, se le oyen su rumor, un cuadro que la acompaña. Presidente Nicolás Maduro, diputado Diosdado Cabello, gobernador Adán Chávez, me dijeron que cantara dos canciones, pero hay una tercera, con la cual me voy a despedir, que necesariamente hay que hacerla, porque la canté en muchas oportunidades con el comandante, se llama Motivos Llaneros, Motivos Llaneros, con el arpa de Helio Corona, de Lorza. ¿Por qué quiero bailar? ¿Cómo está la gente de Sabanata? Sobre el espejo del viento, voy mirando la sabana, y no soporto las ganas, de decirle lo que siento, a la llanura pureña, patrona de mi cantar, voy llano como el diapure, del guarito y sus palmares, donde la copla viajera sigue su trocha incansable. Tu sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se retrata, tu mañaza soberana, cuando estoy lejos de ti, la soledad me acompaña, le presto mucha atención, al susurrar de las palmas, que juguetean con la brisa como novios que se aman. Que viva Chávez, que viva Sabanata, que viva el 28 de julio, que viva la música venezolana, que viva la cultura nacional, en el año de los Oropos, Nicolás Maduro, nuestro presidente, en el corazón de Venezuela. Los bailadores Oropos, la pareja que venga aquí a bailar, aquí cerquita del arpa, véngase, véngase. Cerquita del arpa, véngase para acá. Vamos a llamarlo, Daniel. Baila aquí arriba. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Y en Caracas continúan la deliberación del tercer gran congreso del Partido Socialista de Venezuela hasta el miércoles del tercer congreso del PSOE. El rojo sol de la tarde sobra mi llano coplero, pinta paisajes de encanto, gorda de gris celestero. Nubes de color azul cruzan el cielo llanero y una bandada de garza va cruzando hacia el garcero. Llega la noche serena y tiende su manto negro. Adiós mi llano querido, me voy pero pronto vuelvo a recorrer tus caminos. Para vivir los recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño. Cuando más lejos estoy, con más cariño te quiero. Fuiste mi mejor maestro en la escuela de coplero. Esos son los aplausos para Cristóbal Jiménez, el hijo del chacero allá en Mantecal del Estado Apure. Por ese bonito manojos de canciones del pentagrama criollo, del pentagrama llanero. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Y a las parejitas de baile, a las niñas, a los niños y a los adultos. De las parejitas de bailes que hacen vida en las escuelas de baile de joropo acá en nuestras marinas. De igual manera salió a bailar el gobernador, por allá vimos a la primera combatiente, Silvia Flores, al vicepresidente y a Rosa Virginia bailando joropo también. Vamos a darle un aplauso a las camaradas y a los compatriotas bailando joropo acá en la tierra del comandante. Bien, de inmediato vamos a tener la salutación del ciudadano profesor Adíbal José Chávez Frías, alcalde del municipio Alberto Arbelo Torrealma. Muy buenas tardes, compañero presidente Nicolás Maduro Boros. Un aplauso para Nicolás, el hijo de Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ese presidente, Jorge Arriaza, gobernador, Diosdado, todas las autoridades que nos acompañan. El compañero camarada Igor de la empresa Rodel y el embajador de la República de Rusia. Bienvenidos a Sabaneta de Barinas. Gracias, gracias por tanto apoyo. Gracias por tanto cariño, que Dios los bendiga. Aquí está Chávez con nosotros, en Rusia, en Moscú, en Sabaneta, por estos caminos. Nosotros haciendo patria y ustedes también allá. Bienvenidos y muchas gracias, eternamente agradecidos. Hoy estamos acá, porque hace 60 años, por voluntad del Dios Padre Todopoderoso, quien decidió que fuese doña Elena, quien trajera al mundo al gigante, al comandante, al líder. 60 años después, doña Elena. Dolores, sí, pero cuánto amor. Cuánto amor en el alma y en el corazón. Porque uno de los más importantes legados de nuestro líder gigante, María, tu gigante, nuestro gigante, fue que nos volvió a enseñar lo importante que es el amor. Principio cristiano, además, amados los unos a los otros. Y nosotros andamos, comandante, con este amor profundo por ti. Dolor no lo digamos, pero más fuerte el amor por nuestro comandante, por nuestro gigante, por la patria, que nos dejó independientes y soberanas, por siempre y para siempre. Gracias. Gracias. Hace 60 años, nació Hugo Rafael, el segundo. Doña Elena, Dios y Hugo, fortaleza para tu corazón, para tu alma. Te necesitamos, vieja. Venezuela, los soldados y las soldadas de Chávez, te necesitan, doña Elena. ¡Fuerte, vieja! ¡Fuerte! 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 Al maestro, como le dice nuestro presidente, el roble de los llanos. El maestro Hugo de los Reyes Chávez, Adán Coromoto, el mayor de los hermanos Chávez, gobernador, líder, en Marina del proceso revolucionario, Nacho, Argenis, Adelis, aquí estamos, comandante, tus hermanos, al lado del presidente Maduro, como líder de este proceso revolucionario. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Pero está Rosa, 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 la Rosa más hermosa del Jardín del Gigante. María, ¿cuántos cuentos? ¿Cuántos recuerdos, hija? ¿Cuánto amor? ¡Hugo! ¡Huguito! ¡Cuánta alegría, Hugo, de tu papá para ti! ¡Y cuánto amor! Rosa Inés, la de los ojos claros, la Rosa Inés hermosa como siempre, que Dios los bendiga. Hijos de Chávez y todos los hijos y las hijas del comandante que somos nosotros. ¡Que Dios nos bendiga y que el comandante nos acompañe para seguir luchando sin descanso hasta que Dios Padre nos dé vida para que la patria que nos dejó el comandante se consolide y sea definitivamente bolivariana, humana, bonita, socialista y profundamente chavista. ¡Hugo, Rafael, Nillo, acá por estas calles de la Sabaneta de entonces se hizo arañero. el arañero de Sabaneta y fue sacristán estudió en el Julián Pino excelentes notas con la mamá Elena y la abuela india como no recordar a la mamá Rosa que también está sembrada aquí en el corazón. La abuela india con su enseñanza, su sonrisa noble, su ternura de abuela. tuvo que irse a Varinas de arañero adolescente el niño pasó a pelotero adolescente y soñó con ser grandes ligas y se fue a la academia con ese sueño de seguir practicando el béisbol magallanero de pura cepa el comandante Chávez. Dejemos confesar a Adán Coromoto que nosotros éramos de la Guaira Adán y yo los únicos guaireños y los otros cuatro hermanos papá y mamá magallanero el comandante ahí al frente. Bueno, llegó a la academia y se hizo soldado allí se encontró Diosdado con Bolívar ¡La lucha sigue! 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 Y se hizo soldado ya eso lo llevaba de aquí del Julián Pido del Liceo Lery pero allí se encontró definitivamente con ese sentir bolivariano se hizo soldado el comandante pero un soldado de la patria y del pueblo para defender los intereses del pueblo muchos años después 92 rebelión cívico-militar y con el famoso por ahora entró definitivamente el corazón de la gran mayoría o en la gran mayoría del corazón de los venezolanos y las venezolanas para no salir jamás se hizo líder desde Llares se fue formando hizo de la cárcel una escuela para la formación de soldado y de líder salió en el 94 y se fue a la calle de pueblo en pueblo de barrio en barrio de ciudad a abrazarse con el pueblo en el 98 presidente de la república bolivariana de venezuela y hoy cuando en sabaneta de barinas estamos celebrando 60 años de su nacimiento podemos decir de que Chávez fue hasta ahora el único presidente de los pobres redentor de los pobres de esta patria por ahora y para siempre se nos fue físicamente el 5 de marzo y se hizo eterno bien lo describió María y con María entendimos la inmensidad del ser humano que teníamos al lado era tanto su amor su humildad su grandeza de soldado que que gigante al fin ya no tenía espacio su cuerpo y se fue María a la eternidad pero se quedó sembrado por siempre en el corazón y en el alma de la mayoría de los venezolanos y de las venezolanas que un día un buen día escuchamos su pedimento cuando nos llamó y nos dijo los que quieran patria vengan conmigo aquí estamos los que nos fuimos con Chávez los que quisimos patria los que queremos patria y seguiremos con él mientras tengamos vida para que la patria se consolide para la muchachada están nuestros hijos nuestras hijas porque definitivamente por ellos la patria por ellos la lucha para ellos la patria hoy saludando a nuestro presidente que desde Sabaneta de Barinas le decimos compañero Nicolás aquí nosotros en Sabaneta de Barinas los soldados y las soldadas de Chávez entendimos la orden que nos dio nuestro comandante el 8 de diciembre orden de usted comandante soldados y soldadas de la revolución y usted líder por decisión del comandante supremo y nosotros con usted usted al frente idealizando este proceso revolucionario para que la patria que nos dejó nuestro comandante eterno se mantenga se consolide y como lo dije hace algunos segundos sea definitivamente bolivariana bonita humana solidaria y profundamente chavista daremos la vida si es necesario para que el legado de Chávez se mantenga y Adán con ese moral de sueños y esperanzas avanzamos en la construcción y consolidación de esa patria hoy a los 60 años es el mejor el mejor regalo que podemos darle a nuestro comandante eterno a nuestro gigante María unidad lucha batalla y victoria para seguir teniendo patria Chávez vive vive Chávez vive vive independencia y patria socialista de izquierda de izquierda doña Elena vieja querida para adelante fuerza venceremos bien compatriotas de esta manera hemos escuchado las palabras del camarada alcalde del municipio Alberto Arbelo Torrealba profesor Adíbal Chávez bien continuando con el acto se va a proceder de inmediato al bautizo del libro Hugo Chávez la cooperación estratégica con Rusia la edición es producida por encargo especial de la empresa petrolera Rosnet y la presentación del libro la realizará el ciudadano Igor Sechik delegado por el presidente de la república de Rusia Vladimir Putin recordamos a quienes nos escuchan a esta hora por todo el sistema bolivariano de comunicación e información unas 50 minutos de la tarde del día de hoy 28 de julio de 2014 desde Sabaneta donde se está pues celebrando y conmemorando un año más del natalicio del comandante eterno Hugo Chávez en esta oportunidad con el bautizo del libro Hugo Chávez la cooperación estratégica con Rusia y es que la participación y el acercamiento Rusia-Venezuela sin duda se fortaleció en años de revolución estando al frente el comandante eterno Hugo Chávez ahí ustedes pueden ver podemos describir para todos quienes nos sintonizan a esta hora por el sistema bolivariano de comunicación e información la participación además del presidente de la empresa Rosneft Igor Cetín en este bautizo de este libro y es que también el comandante eterno Hugo Chávez significó para la integración de un mundo multipolar de un mundo pluripolar los avances estratégicos para poder garantizar ese acercamiento de países de continentes distintos ahí el presidente Nicolás Maduro junto al presidente de la empresa Rosneft le colocan las flores tricolor a este libro Hugo Chávez la cooperación estratégica con Rusia un libro de más de 3.000 páginas que es bastante significativo sobre la revolución bolivariana muestras fotográficas de la vida el legado y el pensamiento del comandante eterno Hugo Chávez y que mejor día para su bautizo que hoy conmemorándose un año más de su natalicio en la inauguración además de esta plaza que lleva su nombre en las calles de Sabaneta